de la tierra de la piña después dice que el yaqui se ve como un bocadillo por eso no confío en las mujeres porque son así que no tiene carne pero primero es que estabas enamorado que no lo había visto bien aquí y ese niño hace cuál pasa se ve riquísimo el gordito es riquísimo te gusta y por qué tiene mal ir a mi casa un pollo a la brasa porque para hacer dieta porque está gordísimo yo que estoy muy flaco el que está muy gorda pero también hay que bajar un poco el gordo la verdad porque yo era yo ha sido como freezer como ese dibujo animado flaquito ha sido gorda no pero rico te ves rico como el gordo de ricos no me acuerdo pero ricos y en la calle y en la calle que no sé que tiene y de que si no pero ella ya me quede enamorada de acá es el hermano le creo nada porque viene a decir que sí que primero que yo le guste y después que le está bien como es que no lo había visto bien quédate con él no te enojes hace no como como hace ilusionar por las huevas pero ya se va con ese man ya que se vaya con ese man es pálido no es que la cara que carne tú no tienes nada de carne este niño de boxe de baño se debe riquísimo a ver si eres un caramelo no si yo creo que como para que como para chuparse la boca como para hacer un manjar no claro manjar de leche y esto para su vez no te guste no no me encantó el de acá ya me quedé enamorada ya entonces ahora necesito tu número de teléfono usted es la reina mundial del banano o de qué no no yo soy reina de porque yo fui reina trans de puerto viejo hace cuantos siglos en el 2009 fui reina de manaví cuando reina de manaví trans entonces yo necesito tener cintas en mi casa tengo bastantes yo no le veo ninguna cinta más que semillas de pepino cuando vamos a grabar un video con chau esa niña me odia esa niña apenas me metía la puerta en la cara por qué así que está bonito y gordo está de encanto tiene que enamorarlo así como le hizo a este mar que dice que sí que primero bonito y flaquito después lo barajó así te va a barajar no es que no lo voy a ver pero si viene un hombre mejor que él bueno ahí sí también lo votas más lo voto a él y coja lo saludo a los seguidores de tilín tilín bueno chicos saludos a los seguidores de tilín tilín que está guapo y hermoso también 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 yo está incomible no ya 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 yo estuve a morir algún continente por ahí diga la verdad no todavía no ni todavía ni nunca por qué no porque no yo soy un hombre casado yo solamente nadie le ha preguntado que usted casado casado usted en su casa pero aquí en acá usted es un hombre libre libre yo soy libre tengo mi compromiso deja este compromiso tiene que respetar a los hombres casados que yo no pude no pude Tiene que respetar a los casados esos años son este gordo es este gordo pero que no pude no pude no me sale para la necesidad no saluda la pública bueno muchas gracias por la entrevista que Dios te bendiga chau chau